El Día de Hoy El Día de Hoy voy a pedirte un poquito de tu tiempo Es que no me había atrevido a confesarte lo que siento Porque tú eres muy bonita con esa boca rosita Y esos ojitos del sueño Tú eres todo para mí De qué forma te lo digo Si desde que yo te vi solamente pienso en ti Eres mi luz y mi camino Hoy voltearás a mirarme Y entenderás lo que te digo Cuando te veas en mis ojos Cuando te veas en mis ojos Te dedicaré a un suspiro Y eres todo para mí chiquitita Desde hace tiempo te he soñado Desde hace tiempo te he querido Enamorado de ti he estado Siempre sueño estar contigo Y si el tiempo me dejara Demostrarte lo que digo Le agradecería yo Le agradecería yo al tiempo Y buscar ese momento Para amarte hasta el delirio Eres todo para mi chiquitita ¿De qué forma te lo digo? ¿De qué forma te lo digo? ¿De qué forma te lo digo? Yo suspiro Suscribiros Suscribiros Gracias por ver el video.